Él es el profesor Oscar David Berrío, la persona que prepara día a día a los niños de la Escuela de Fútbol Semillas del Nororiente y quienes participan en torneos locales que se desarrollan en el Puerto Petrolero. Este es un festival que se hace acá en Barranca con los niños, entonces es categoría sub-12. En la escuela que tenemos, tenemos varias categorías. Esta es una de las que está empezando la formación, pero gracias a Dios no ha ido bien. Lo primero que yo les digo es que tanto como profesional como persona, que es lo más importante. Entonces eso es algo que se les va inculcando a ellos en la formación desde ya, que si no van a ser profesionales, que sean al menos una buena persona. El profesor además destacó cuáles son los valores que busca inculcarle a los menores que hacen parte de esta escuela deportiva de la ciudad. Nosotros entrenamos en el barrio Las Granjas, la cancha de fútbol, la cancha de tierra. Ahora, sí darle una formación a los niños que con esta situación que tenemos hoy en día, la verdad que mejor que los niños estén en una formación, sea en la escuela como en la formación de fútbol. Semillas del Nororiente participa en torneos locales y en cada uno de sus encuentros demuestra la preparación que han cultivado en sus fuertes entrenamientos durante los días de semana. ¡Gracias!